¡Hey guys! ¿Cómo estáis? No, no he puesto intro porque en este vídeo es donde voy a estrenar la nueva intro Este vídeo también va a ser como la apertura de una nueva era ¿Cómo es? ¿Cómo era eso? ¿Vas a la apertura del megatúnel? ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a la apertura? ¿Vas? ¿Vas a la apertura del megatúnel? Sí, voy a la apertura del megatúnel Me lo van a entender Una nueva era de vídeos Una nueva etapa La verdad es que he hecho como una limpieza en mi canal Y he borrado muchos vídeos de los cuales no me encajaban en ningún apartado, en ninguna categoría Y podéis echar un vistazo y veréis que mi canal está dividido en cuatro apartados Uno de ellos será Viajes Es una lista de reproducción donde estarán todos los viajes que vaya haciendo Y se llama El Tour de Martis Y los podéis identificar muy fácilmente con un banner que hay en las miniaturas que está saliendo ahora mismo Otra de las secciones será Sonríe conmigo, serán todos los vídeos de humor Otra de mis secciones será Lorena bloguea Y por supuesto serán todos los vlogs que vaya haciendo a lo largo de este recorrido Y lo podéis identificar con el banner de color verde Y por último tenéis dos vídeos de los challenge que la he llamado Rétame Y ahí tendréis puesto todos los challenge para vosotros La verdad es que quería dar un poco un vuelco al canal Y poder distribuirlo en cuatro categorías Así que si a ti te gustan más los vlogs solamente te ves la lista de reproducción de los vlogs O cuando suba un vídeo será muy fácil identificarlo con ese banner de color Subiré vídeos una vez a la semana Aún no sé el día Así que os lo comentaré por stories Y la otra novedad es la intro La verdad es que voy con la ropa puesta porque la he acabado de grabar El hey guys no lo he cambiado porque he recibido muchos comentarios de que Jamás cambies el hey guys, ¿cómo estáis? Así que no lo voy a cambiar Así que voy a hacer el mítico saludo para dar paso a la intro Hey guys, ¿cómo estáis? Eso es todo, espero que os haya gustado un montón Dejadme en los comentarios si os ha gustado la intro Este vídeo termina aquí Y nos vemos muy pronto mañana con otro vídeo del canal ¡Chao!